Hola, querido signo. Antes que nada, antes de tu predicción, comentarte que hemos tenido un problema técnico, que yo no sé qué ha pasado, que se han mezclado unos vídeos en la edición con... bueno, no borramos bien en nuestra carpeta la predicción de ayer y se nos ha mezclado con la de hoy. Bueno, menos mal que nos habéis avisado raudos y veloces y lo hemos podido solucionar. Esto ha implicado que las predicciones de hoy hayan llegado un poco tarde. Te lo digo por si has estado buscando tu predicción y ha tardado un poquito más de lo normal. Pero bueno, aquí está. Ahora sí, como si fuera un día normal, comenzamos. Hola, Acuario. Hoy es martes 20 de abril de 2021 y, por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de azúcar para atraer el amor a tu vida o, en el caso de que ya tengas pareja, potenciar vuestro amor y que se haga cada vez más sólido. Permanece atento o atenta a este mismo vídeo y después te cuento cuándo debes hacerlo, que por cierto, ya te anticipo que no es hoy. No. Luego te cuento. ¿Y sientes que tu vida necesita una especie de impulso o un cambio urgente? ¿Crees que no estás obteniendo los resultados que deseas y eso te genera bastante frustración? Observa cómo tu paciencia se puede ir agotando lentamente en la espera de que tus planes se cumplan aquí y ahora. Posiblemente no quieras seguir esperando, pero acuérdate que tu propia experiencia te ha enseñado que del apuro la mayoría sólo queda el cansancio. Evita ser impulsivo o impulsiva y hacerte ideas sobre ciertas personas sin antes conocerlas. Eres muy tolerante y abierta o abierta, así que no es algo que sea propio de ti. Alguien que aprecias se irá a un lugar lejano y eso puede entristecerte por una parte, pero te alegrarás de su progreso por otra. Debes reconectarte con tu esencia, contigo mismo o contigo misma y con tu fuerza interior. Ve con calma, pon en orden tu vida y todo lo que quieras hacer ponlo en perspectiva. También puedes hacer un viaje corto de ida y vuelta a un lugar soleado o, si te quedas en casa, por cualquier circunstancia harás que sea un día muy provechoso. Digamos que traerás el sol dentro de tus cuatro paredes. Conseguirás una mano amiga de quien menos lo esperas, incluso de quien menos lo esperas. No pierdas la esperanza porque lo que tanto anhelas puede que tarde un poquito, pero ten confianza en que al final llega. Vaya que sí llega. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si crees que hay algo que no ande bien en tu salud, lo mejor será que valores ciertos caminos, por supuesto el de ir al médico, por supuesto, y te hagas un chequeo general, pero también acerca de cómo estás desarrollando algunas cosas en tu vida, ciertos comportamientos, ciertas situaciones. Probablemente tendrás que hacerte algún examen o alguna cosa así, pero no te preocupes porque es algo mínimo. Todo será por tu bienestar. Si te invitan a algún sitio, si te invitan a hacer algo diferente o a comer fuera de casa, escoge muy bien lo que vayas a comer. Evita los platos que contengan mucho picante porque podrías irritar el estómago. Aquí, como hago siempre en este tiempo un paréntesis, por el asunto que estamos viviendo a nivel mundial. Acuérdate que hay países en los que ya se puede salir a cenar fuera, se puede transitar con cierta normalidad y hay países que todavía no, así que en aquellos que podáis pues se aplica y en los que no pues se aplica dentro de casa, básicamente. Anímicamente hay algo que te incomoda, quizás sea tu ansiedad por el futuro, ya que siempre estás pensando en lo que quieres conseguir. Trata de relajarte y de meditar, escucha a tu ser interior y encuentra un poco de paz, algo que te llene, algo que te nutra de energías positivas. Para el tema laboral te irá bien en el trabajo a pesar de que no te sientas en tu mejor momento. Surgirá una buena amistad con un compañero o compañera que te ayudará a afrontar una tarea. Terminarás de entregar un proyecto, ya sea escrito o desarrollado en el trabajo, que te habrá generado bastante estrés y en el que tienes tiempo trabajando. Estarás más aliviado o aliviada como si te quitaras un peso de encima enorme. Recibirás algún tipo de elogio o retribución. Ten cuidado con las personas también envidiosas o falsas que quieren ponerte la zancadilla en el trabajo. Incluso cuando no estás en el trabajo, siempre andas pensando en lo que harás y en los comentarios que te hayan hecho. Tienes que dejar que tu mente descanse, que no divague. No puedes vivir atado o atada al trabajo. En tu tiempo libre o en casa, mismamente, aprovecha para ejercitarte y para que puedas liberar el estrés que tienes acumulado. Si estás buscando trabajo, por supuesto, desde el estrés no lo vas a encontrar, precisamente. Incluso la propia búsqueda tiene que hacerse con armonía. Y para el tema económico financiero, es hora de reorganizar tus finanzas. Puede que sea buena idea buscar ayuda en un profesional en la materia. Utiliza tu inteligencia y creatividad para trazar un plan de ahorros. Mantén en claro hasta dónde quieres llegar y qué tantos gastos debes moderar o eliminar. Aunque te guste comprar cosas y darte algunos gustos, tienes que equilibrar la balanza. Si sigues el camino adecuado, pronto recibirás una sorpresa y la buena fortuna va a llegar a tu vida. Limpia tu casa con productos agradables. Abre ventanas y puertas para sacudir esas energías que están estancadas. Haz algo que verdaderamente quieras atraer la abundancia a tu vida. Ten fe y verás cómo las cosas empiezan a moverse y empiezan a mejorar. Para el tema del amor, aclararás tus sentimientos de una forma súper positiva. De hecho, entenderás que a veces tu sinceridad te puede hacer decir cosas muy duras sin darte cuenta. Te disculparás con la persona a la que amas y eso hará que ambos reactivéis vuestra intimidad y la pasión que tenéis en vuestro interior. Trata de conversar sobre tus planes y metas en un ambiente tranquilo y sereno. No apresures las cosas. Ve despacio y con más delicadeza al comunicarte con tu pareja. De hecho, recibirás la comprensión y el apoyo que deseas. Pero vamos, que esa tranquilidad no significa miedo. Ojo, significa prudencia. Porque el amor, aunque tiene que ser libre, liberado, mejor dicho a nivel verbal, hablado, tienes una etapa en la que quieres utilizar las palabras adecuadas. No es porque estés intentando no decir algo, sino porque quieres tener prudencia al decirlo. Si estás soltero o soltera, debes tener en cuenta que tú mismo o tú misma creas tus propios límites. Sólo tú puedes decidir el camino que deseas conseguir con respecto a tus emociones y sentimientos, y más si te gusta alguien. Quieres amar y ser amado o amada, pero a veces tu actitud ciertamente distante te hace alejar a las personas a que se sientan atraídas por ti. Tienes que seguir tu intuición y utilizar tu ingenio y creatividad, y no negarte a muchas cosas. Eres uno de los más divertidos y creativos del zodíaco, así que saca a la luz ese lado tuyo y verás como poco a poco todo se irá amoldando a tu entorno. Y para el tema energético, ¿estás en un punto en el que tu energía está moderada por la mañana y luego puede que baje un poquitín por la tarde? Tendrás suficiente energía para desenvolverte en tu cotidianidad, a pesar de que anímicamente te sientas un poquitín agotado o agotada, pero eso no va a ser freno para tu éxito, sino que va a ser un impulsor. O sea que, aunque baje un poquitín la energía, no te vas a rendir. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu creatividad e inteligencia para superar cualquier tipo de obstáculo. En negativo, cuidado con el cansancio mental y el estrés, que de hecho ahí tienes un punto clave. En negativo, cuidado con no ver más allá del momento en el que estés viviendo y llenarte de negatividad pensando que lo único que ves es lo único que hay. Cuando no te das cuenta a lo mejor de que, bueno, ahora lo que ves son los resultados de ahora, pero no significa que vayas siempre a estar así precisamente. Y para el tema de los estudiantes, tendrás un día un poco agitado y da igual si estudias en presencial o estudias desde casa. Tu ánimo puede que no sea el mejor, pero podrás poner en uso tu creatividad para participar en clase y llevar a cabo tus actividades. Un compañero o compañera te brindará su apoyo. Puedes chatear con él o hablar con él fuera de clase o lo que sea para poder llegar a acuerdos en común, sobre todo si os podéis ayudar mutuamente. Pensarás mucho en tu futuro profesional y en las cosas que quieres conseguir. Evita caer en estados de brusquedad a la hora de responder comentarios a alguien que no conozcas del todo bien, porque con paciencia y esperanza al final las notas serán maravillosas. Confía. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día muy divertido. Rige muchísimo aspectos relacionados con el sentido del humor, con la cercanía, con el desbloquear tensiones a través de la risa, de la simpatía. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día fascinante, alegre, dichoso y, por cierto, muy atrevido. Bien sea porque seáis socios y os queráis atrever a poner un negocio de tal cosa y no os atrevíais, ya no os atrevéis. O en el amor, que a lo mejor queréis ir a un paso más, un nivel más. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día fascinante, alegre, dichoso y con muy buen equilibrio. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te anticipé al principio de este vídeo, voy a comentarte cuándo puedes hacer la ducha de azúcar. Antes que nada, quiero hacer la misma aclaración de casi todos los meses. Nosotros avisamos cuando se pueden hacer las duchas de sal o las duchas de azúcar. Lo digo porque siempre un par de días antes caen tropecientos mensajes de gente preguntando que cuándo se hace y no nos hemos olvidado. Nosotros avisamos cuando astrológicamente es mejor hacer una ducha para que tenga un efecto u otra. Entonces, que no lo digamos no significa que nos hayamos olvidado, significa que lo mencionamos cuando se puede hacer, que por ejemplo es el caso de lo que voy a explicarte ahora. Así que presta atención. Hoy martes entra la luna en fase creciente, que es el punto medio entre la luna nueva y la luna llena. Entonces, es el punto central. Bueno, no es central del todo, pero es la evolución mediana entre una parte y otra. Bien, pero no se puede hacer ningún proceso espiritual avanzado de remover energías si caen en martes o en sábado. Entonces, como hoy es martes, no aconsejamos hacer la ducha de azúcar, ¿ok? Entonces, para los que ya la habéis hecho alguna vez, nosotros aconsejamos que la hagáis mañana miércoles, ¿ok? Cuando en tu país sea miércoles, lo digo por la diferencia horaria, da igual si es en el amanecer, al mediodía, por la tarde, por la noche, da absolutamente igual, no hay una hora establecida, puedes hacerlo a cualquier hora, siempre que esté dentro del miércoles. Ya el jueves sería demasiado tarde, ¿ok? Entonces tienes que hacerlo en miércoles. Insistimos porque tenemos que insistir. Luego, por otra parte, si ya la has hecho porque hayas visto en un calendario, porque hay calendarios que no sé muy bien en qué se basan para decir que la luna entra antes, pero bueno, nosotros tenemos un calendario astrológico exacto y la luna entra en fase creciente hoy a una hora determinada. Pero, como insistimos, no se debe hacer ni en lunes para lo de la diferencia horaria, ni en martes, si lo estás escuchando en martes, lo tienes que hacer en miércoles. Es que tenemos que insistir siempre porque luego hay gente que dice, ah, pues yo ya la he hecho. Bueno, pues entonces, a lo que vamos. Si ya la has hecho, porque en tu calendario te he marcado otra fecha en el calendario de tu casa, no la vuelvas a hacer en este mes. O sea, no la hagas el miércoles. Si ya la has hecho ayer, no la hagas en miércoles, ¿ok? Porque dos veces en el mismo mes tiene demasiado impacto y no precisamente bueno, ¿ok? Entonces, si ya la has hecho alguna vez, ya sabes que tienes que hacerla en miércoles. Si no sabes de qué te estoy hablando después de toda esta perorata, que digas, pero ¿qué está contando esta persona? Que no me estoy enterando de nada, que quiero hacer esta ducha de azúcar para atraer el amor. Bueno, pues nosotros hicimos un vídeo, grabamos un vídeo hace muchísimo tiempo en el que te explico paso por paso cómo tienes que hacer esta ducha, que es una ducha muy sencilla, pero tiene que hacerse en el orden exacto, con los ingredientes exactos y no alterar nada, ni un paso antes ni un paso después, sino en el orden exacto. Y es muy sencillo, pero se tiene que hacer así. Entonces, para no alargar más el vídeo de la predicción, que es el de hoy, precisamente, te dejo el enlace abajo, en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de la sección de comentarios de este vídeo. Y esto también me gustaría incidir. Busca, por favor, el enlace. Busca o está en la descripción haciendo clic en el título o donde ponga desplegar o donde ponga ver más o donde ponga... Ahí se abrirá y verás el enlace y haces clic y te llevarás las instrucciones. O donde ponéis comentarios tiene que estar ahí, donde ponga gabinete de luz, ducha de azúcar, dos puntos y el enlace, ¿ok? Lo digo porque mucha gente también pide el enlace y no podemos responder a todo el mundo. El enlace está o en un lado o en el otro. No hay pérdida. Pero acuérdate, no la hagas hoy martes, hazla el miércoles. Y si ya la has hecho, porque en tu calendario pusiera que entraba la luna creciente en otro instante, que no sé muy bien en qué se basan, no la vuelvas a hacer este mes. Espérate al siguiente. Y de nuevo, repito, nosotros avisamos siempre. Hoy se han tenido que aclarar muchas cosas, ya lo sé, pero al menos ya quedan dichas. Siempre. Así que, para los que hacéis estas duchas, que os vienen divinísimamente bien porque tienen un impacto maravilloso y mejoran mucho la vida vuestra, porque me lo hacéis saber siempre mes a mes en los comentarios, deciros que no nos olvidamos nunca, 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 nunca nos olvidamos. Así que, que no lo digamos no significa que nos hayamos olvidado, por más que en el calendario de tu país ponga que ya es la luna. No, lo vamos a decir cuando se tenga que decir, ¿ok? Un abrazo bien fuerte y que tengas un día maravilloso. Acuérdate el miércoles, el miércoles. No lo hagas en martes. Hasta mañana.